Vean amigos, es una cubija Vean, vean, vean El día de hoy abriremos Una caja secreta y misteriosa Del asombroso Circo Digital Así es amigos, el día de hoy Vamos a abrir una nueva caja secreta y misteriosa En este canal, porque muchos me lo han pedido Ya saben que yo también me dedico a abrir cajas misteriosas De un montón de cosas, y una de esas cosas Que me pidieron que abriera es de De Digital De Amazon Digital Circus Que en español es porque Ya no saben pronunciar el inglés ¿Qué invocaste? ¿El qué? Del asombroso Circo Digital Así que bueno chicos, vamos a comenzar Abriendo la caja, porque se vienen muchas cosas Increíbles, aquí tenemos la cajita ya Y la vamos a estar abriendo en este momento Es una caja grande, pero no pesa Tanto, así que tengo la teoría De que no vienen tantas cosas Puros stickers, sí, van a venir puros stickers No, por favor, no Así que bueno, vamos a abrir la caja secreta Y misteriosa Del Circo Digital Pero mientras la estoy abriendo Por favor, pónganme en los comentarios ¿Cuál es tu personaje favorito Del asombroso Circo Digital? El mío es el conejo ¿El tuyo? Ah, el mío es el de la máscara El que llora El que triste Sí, es mi favorito Sí, es cierto También ese me gusta Y también King Amo King También Vamos a abrir esta caja Y listo, amigos Espera, lo estoy pensando Creo que también mi favorito Es el que llora No me acordaba de él Sí, es que esos dos Esos dos son hermosos Sí, son hermosos De hecho el conejo me cae mal Bueno, es que sí, ¿verdad? Porque el conejo nos dejó Sí, y aparte es muy grosero Sí, sí Bueno, no sé ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes? Vamos a comenzar sacando esto ¿Qué es esto? ¡Oh! Esperen Es una playera Es una playera, amigos Miren esto Es una playerita Donde viene la muñeca Y donde viene Pumny Vean, chicos Está muy bonita, ¿eh? Aquí está Pumny También me gusta mucho Pumny La verdad es que sí me gusta mucho No, no es un personaje que no me agrade Entonces yo creo que sí Chicos, ustedes también ponganme en los comentarios Si ya vieron esta animación La verdad está muy buena Y por eso estamos abriendo la caja Porque me gustó mucho De hecho, desde el minuto uno Que la comencé a ver Me entretuvo hasta que acabó Así que 10 de 10 es animación Esta no me acuerdo cómo se llama Raquel o algo así, ¿no? Renata, ¿no? No, ni idea Me llamará Renata No me acuerdo cómo se llama la muñeca Bueno, da igual Aquí está la playera Que está bastante, bastante bonita Me gusta muchísimo Y aparte que la tela es muy padre Lo único malo es que esta playera Es demasiado pequeña No me quedaría a mí, miren A mí me quedaría a mí como es Sí, claro que sí Yo creo que no De Winnie Pussy te queda Esta me queda como, no sé Para 12 años, yo creo es Miren, la parte de atrás también está genial Porque también tiene Tiene el logo De Amazon Digital Circus Aquí está, miren amigos Me gusta, me gusta Yo creo que a esta playera Le pongo un 10 ¿A ustedes qué calificación le ponen? Déjenlo en los comentarios Yo le pongo un 10 Yo le pondría un 10 Si fuera de mi talla Bueno, sí es cierto A lo mejor la regalamos Porque pues a mí no me queda, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar La vamos a poner de este lado Y vamos a continuar abriendo La caja secreta y misteriosa Continuamos abriendo la caja Y ahora tenemos ¿Qué es esto? A ver, esperen Tenemos una bolsita morada ¿Qué es esto? A ver, vamos a abrirla Porque sinceramente No sé qué sea ¿Qué es eso? ¿Es otra playera? Creo que sí ¿Es otra playera? Pero está como muy verde, ¿no? Sí Oh, también Miren, miren Hola, me latima los ojos Es demasiado amarilla, amigos ¿Es amarilla o es verde? No sé ¿Es verde? Como amarilla verde, ¿no? No sé, chicos ¿De qué color la ven ustedes? Yo la veo como amarilla verde No sé Es demasiado raro Pero bueno, a ver Vamos a enseñarla Aquí son mis dos favoritos Miren, aquí están más personajes Me gustan ¿Están todos los principales? Mira, con su cara de... Aquí está Povny Como triste O asustada, no sé Aquí está la muñeca Aquí está el conejo Sí es cierto Ya me acordé El conejo, no sé Bueno, sí me gusta Pero no sé si sea mi favorito Ya le estoy pensando Aquí está el dueño del circo Que este me da miedo Porque ¿Quién tiene los ojos En medio de la boca? Eso me da muchísimo miedo Y también tenemos a... Aquí está el otro personaje Que nunca le encontré forma Pero bueno Es que tiene como diferentes Partes de diferentes muñecos, ¿no? ¿Cuál es el dueño de la burbuja? ¿Hola? ¿De quién? La burbuja Ah, sí es cierto La burbuja, amigo Sí es cierto Entonces, a ver, chicos Aquí tienen a todos los personajes Del asombroso circo digital Ahora sí Elijan cuál les gusta más Falta Kofmo Ah, sí, falta Kofmo ¿No es Kofmo? Kofmo ¿No es Kofmo? No, ese es de TV Turner De los patrinos mágicos Yo siempre le he dicho Kofmo Es Kofmo Ay, yo pensé que era Kofmo No, no, no Es Kofmo Está bastante bonita Pero volvemos a lo mismo, chicos Creo que no me queda También falta la reina Gloing Uy, sí es cierto ¿Y crees que me queda esta? Yo creo que sí me queda esta ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me oye? Yo no creo, la verdad No, verdad Ni lo intentes La vas a romper Sí, mejor la vamos a dejar de este lado Y vamos a continuar abriendo Porque todavía faltan un par de cositas No falta mucho, chicos Creo que esta caja Ha sido de las cajas más pequeñas que ha abierto Pero me está gustando Porque bueno, ya llevamos dos playeras De muchos personajes Y eso es genial Vamos a continuar abriéndola Y ahora tenemos esto ¿Qué es esto? Esto es una cobija, ¿no? Sí, sí, sí Es como una manta, ¿no? Es como una cobija ¡Vean, amigos! ¡Es una cobija! ¡Vean, vean, vean! Vienen varios personajes ¿Ya vieron? Vienen todos los personajes, creo, ¿no? No ¿No? No, no Mira, mira, mira Son muchos Ah, sí Creo que sí Miren, amigos Ahí está la cobija Está gigante, amigos Está muy grande Está el diseño de todos los personajes Bueno, creo que están todos Ahí está el conejo, la muñeca Ahí está Pumni Ahí está la burbuja Ahí está el que no tiene forma, según yo Y está, bueno, el que dirige el circo ¡Ya salió! Ah, ya, mira, mira, mira Y allá abajo está el triste Oye, pero falta la pieza de ajedrez No, no la vamos a ver No, sí está ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Ya la vi, está en aquella esquina Es que no la veía, amigos No la veía Y están todos los personajes Y está el payaso también Que tiene una historia secreta ¿En serio? Sí ¿Y cuál es la historia secreta? No sé Pero spam para mi canal La voy a subir ahí Así que vayan a verlo Ah, bueno En la descripción encontrarán En su canal Para que vengan y se suscriban Y yo así como de ¿Pero cuál? ¿O qué? Miren, amigos Está realmente muy genial Esta cubija De hecho Está muy suave Está muy suavecita Y de verdad Tiene a los personajes Más importantes Pues de la animación Y me encanta Porque Pumni Se ve muy genial aquí Miren, miren, miren Siempre con su cara Siempre con su cara Pues de miedo ¿Tú qué harías Si de repente despiertas Y estás en un circo Donde nada tiene sentido Todo tiene muchos colores Pero te dicen Que ya no vas a poder salir nunca Me pongo a gobernar ahí Te pones a gobernar Sí Te pido comida ¿Qué miedo, amigos? La verdad es que yo siento Que sería algo muy raro ¿Ustedes qué harían? Déjenmelo en los comentarios Vamos a dejar por aquí La cobija Y vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Esperen, amigos Acabo de encontrar dentro de la caja Esto ¡Stickers! ¿Esto qué es? Son stickers Realmente son stickers, amigos Miren Son como De diferentes No sé ¿Pero ese de circo? Son gatitos No, esto no tiene que ver Con el asombroso circo digital No entiendo qué es esto Pero bueno Tenemos stickers, chicos Así que ¿Cómo no? Mira, a ver Voy a botarlo Mira Aquí está Pony Aquí está el de los ojos Aquí está el de la carita triste Oye, es incierto Este es el malo El otro malo Este es el conejo El conejo Y la pieza de ajedrez Ah, no Esta es la muñeca Esta es la pieza de ajedrez Aquí esto Esta es la pieza de ajedrez Wow Yo sí le veo parecido No me convences Esto no es ¿Por qué venía eso ahí? Yo qué sé ¿Por qué venía eso? A lo mejor es para que adornemos No sé En la cara Vamos a ponerle Un gatito Una niña Vamos a ponerle un aguacate a la cámara Vamos a ponerle un aguacate aquí a la cámara ¿Listo? Ya tiene un aguacate a la cámara No entiendo muy bien qué acaba de pasar Pero bueno Se agradecen los stickers Siempre se agradecen los stickers Ok chicos Vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa Y ahora tenemos esto verde ¿Qué es eso? Tenemos aquí un paquete muy extraño Es color verde No tengo idea que sea Pero se siente aguadito Así que posiblemente No sé Una almohada Una almohada Una almohada Yo digo una almohada A ver chicos Pónganlo en los comentarios ¿Qué creen que sea? Una almohada Peluche ¿Qué creen que sea? Pónganmelo Pónganmelo en los comentarios Yo creo que es Una almohada Una almohada No es un peluche Ya digo que es una almohada Digo que es un peluche Vamos a abrir esto chicos Y Oh no 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 Miren 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 Sí creo que es un peluche Es un peluche Amigos son peluches Son peluches A ver vamos a ir sacando uno por uno A ver aquí Ah son varios Creo que sí Oh miren tenemos esta Tenemos este peluche Que es Pumni Pero es como Pumni asustada ¿Ya viste? Pumni asustada Porque tiene la cabeza chueca Miren está como viendo hacia el cielo Está viendo la salida Creo que sí Porque miren la cara que tiene La tiene como cara de No sé Tiene como cara de De terror De asombrada Ajá de asombro Miren 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 Yo creo que Que definitivamente Está asustada Vamos a ver que más tenemos por aquí ¿Qué es esto? Oh Es otra Pumni Pero esta es como bebé ¿no? Es como chibi Está como sentada Es Pumni bebé Tenemos aquí a Pumni bebé Entonces Me gusta Me gusta Está muy bonita Vean 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 Vamos a poner de este lado Ya tenemos dos Pumnis Hasta ahorita Tres No Otra Pumni No sé Y todos tienen la misma cara casi Esta No esta está como feliz Como rara ¿no? Mira Está sonriendo Está sonriendo No No está sonriendo Mírales la cara de sufrimiento Está así Vato Mira la cara de sufrimiento Que tiene No yo digo que está sonriendo Ustedes copiarán amigos ¿Está sonriendo o no? Está sonriendo Yo digo que sí está sonriendo No yo digo que está sufriendo Vamos a dejarla aquí Espera espera Hay más cosas Oh La muñeca La muñeca Aquí está amigos ¿Cómo dijiste la muñeca? No sé cómo se llama Raquel No sé No sé Aquí está la muñeca chicos Vamos a dejarla de este lado ¿Qué más tenemos? Tenemos algo más Tenemos algo más El conejo A mí sí me gusta Yo no me cae mal A ver chicos Pongan en los comentarios El conejo les gusta Sí o no Si les gusta Pongan Conejo Y si no les gusta Pongan Salchipapa No sé No se va a ocurrir otra cosa Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Otra vez? ¡Otro conejo! Pero esta es su versión normal Es su versión normal ¿Ya viste? ¡Oh my God! Amigos ¡No! Ya no hay otro Ya no hay otro ¡No! Yo caí al de la carita triste Y aquí No está ¡No! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Andy! Amigos A ver De todos estos peluches ¿Cuál fue el que más les gustó? A mí me encantó La muñeca Y el conejo No de hecho Yo me quedaría con el conejo Me encantó el conejo chivito Estaba tanto bonito Miren, 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 miren Este fue mi favorito Miren, amigos Tenemos entonces al conejo En su versión normal Tenemos también al conejo En su versión bebé Tenemos a Pumny Como sorprendida No sé Esa boca no me convence Yo creo que está como sorprendida Tenemos a Pumny bebé Que miren, está bien bonita Y tenemos a Pumny No sé Como en un viaje astral No sé Porque miren Está como viendo así a la nada No sé Aquí tenemos a todos Y tenemos a la muñeca ¿Qué le haces a la muñeca? Tenemos aquí a la muñeca Que también está muy, muy bonita, chicos ¿Cuál de estos seis peluches Les gustó más? Mi favorito es el conejito este Sí, este es mi favorito ¿El tuyo cuál fue, Andy? A mí me gustó mucho esta Pumny Esa Pumny Ok Sí, a mí me gustó esta La Pumny Que está como Pero bueno, amigos Todo esto fue lo que trajo La caja secreta y misteriosa De las brosas circo digital Ahí está bailando Andy Y vean, chicos Trajo peluches Un montón de peluches La verdad es la primera vez Que me sale en una caja misteriosa Muchos, muchos peluches Me gustó Son demasiados Y está bastante, bastante completa También nos vinieron dos playeras Y la cobija También vinieron estos stickers Un poco raros Pero bueno Se agradece, se agradece Se agradece Así que, chicos De todo esto ¿Qué fue lo que más les gustó? Pónganlo en los comentarios No lo olviden Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente Espero les haya gustado Si les gustó Hacen que me pueden apoyar Con sus suculentos Venís de arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ven uno de mis videos No olviden suscribirse Porque hacemos videos Muchas veces a la semana Muchas gracias por todo Chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video Chao Un montón de peluches 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 Ustedes son suculentos